Esto es voto latino de Molotov. A brother who can beat it up by macanazos asesinos. Es lo que son, es la única raza que odio de corazón. Voto latino de entre las masas. Voto latino para la igualdad de razas. Voto latino de entre las masas es un voto latino para la igualdad de razas. Pinta a tu madre, patea de colores hoy. Los Lodes aquí en Havana soy yo el americano. Los tres mexicanos me tratan como un hermano. ¿Qué sentirías si cae junto a ti? Una hermana que cantó una rebel melodía. O asesinos, yeah. Es lo que son, es la única raza que odio de corazón. Voto latino. Voto latino para la igualdad de razas. Voto latino entre las masas. Voto latino para la igualdad de razas. Voto latino para la igualdad de razas. Voto latino para la igualdad. Voto latino para la igualdad de razas. y las masas para la igualdad de razas entre las masas es un voto latino para la igualdad de razas voto latino voto latino voto latino voto latino para la igualdad de razas